Vemos este partido como todos, hay que salir a ganarlo o sumar. Es importante para nuestras aspiraciones entrar en el octogonal y bueno, ahí puede pasar lo que sea. Sabemos lo bien que juega Caracas, un equipo de alto peso en la historia del fútbol venezolano y creo que eso es un plus de motivación para nosotros y salir ahí al Olímpico por los tres puntos. Nosotros nos estamos jugando la vida en cada partido para entrar en el octogonal y esta no será la excepción. He tenido la oportunidad de ver los derbys Atlético Caracas desde la grada en años anteriores y de verdad que han sido partidos muy intensos donde hemos podido ganar, pero por cuestiones del destino la suerte no nos acompañó y bueno, no se sacaron los resultados que se querían. Pero creo que esta vez el equipo tiene con que ganar de visitante al Caracas. Por la motivación que tiene el equipo, venimos de ganarle a un buen rival como lo es Minero de Guayana. Yo siempre he pensado que el arquero con experiencia es ese arquero que va a destacar en el partido y bueno, gracias a Dios he adquirido oportunidades, he ganado minutos con el rival es muy importante, también un partido internacional y creo que eso me motiva a seguir trabajando, a seguir convenciendo al profe de que puedo jugar titular en varios partidos y como te dije lo más importante es ahorita hacer un buen partido contra Caracas y en mi posición, bueno, ayudar a que el equipo no reciba goles y armar la defensa para nosotros tener un resultado positivo.